Bien, muy buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis de lujo Vamos a echar una partida, como echamos en el vídeo anterior Jugando con la espada contra suscriptores Partidas super guapas Lanzando solo espadas Olmedo, si quieres pillar te puedes unir a nosotros Ya sabes que estás invitado a A que te demos como siempre Y nada chicos, vamos a echar la partida Esta vez en Slums, en el vídeo anterior Para mi fue increíble porque Hice una super remontada, yo no pensaba que iba a ganar Hice una super remontada Así que nada, vamos a echarnos ahora una en Slums ¿Estáis preparados señores? Antes lo hemos hecho bastante bien, hemos estado todos Todos hemos pasado por el primer puesto Todos hemos estado, hemos tenido niveles Un momento muy buenos Momentos malos Y ahora está en la definitiva, y aquí hay que estar concentrado 100% ¿Puede ser nuclear lanzando espada contra suscriptores? No puede ser, es imposible Primera baja ¡Ja! ¡Uy! ¿Qué pasa, furiaz? Un poquito de bolterita ¡Lanzado en humo! ¡Ey! ¿Quién está lanzando humo? ¿Quién es el mono ese? No, tío, eso no vale ¿Quién es el mono? ¡Que pare! ¡Eche! ¡Joder! ¿Quién ha acuchillado? ¿Alguien ha acuchillado? ¡Que me avise! ¡Ah! Buena idea No acuchilléis ni tiréis humo Por favor Si vuelvo a ver una bola de humo Acabo la partida, eh Señores Queremos Queremos hacer una partidita legal Y este mapita está muy bien Porque podemos lanzar espadas De hacer la mar Ok Ok ¿Dónde vas? Ok Ok ¿Dónde vas? La plaza es mía La plaza es mía La plaza es mía Señores Quien tenga voz Que venga a la plaza Es mía Nadie puede venir a la plaza ¿Se podrá hacer un aéreo con esto? Es lo primero que intenté Ah, no La plaza me la han quitado rápido, nano Estaba complicado Estaba complicado Vale, vamos ¿Vale? ¿Te has hecho una cosa así? ¿Te has hecho una cosa así? ¿Te has hecho una cosa así? Joder, puta madre, tío La furia Se la ha comido Yo me voy a hacer un colateral Oye, estaba esperando a que se alinearan Pero eso está complicado, tío Pues no he fijado la cuafit, tío Muy buena Vale, venga, vamos por ahí 7-7 Tenemos que intentar hacernos con la plaza Yo creo que el momento Que te ha hecho la cuafit Ha sido cuando Cuando estaba diciendo que Ojo, colateral Ha sido doble eso Ha sido colateral, cabrón Yo creo que ha sido Cuando estaba diciendo Que la plaza que era mía Pues en ese momento Todo el mundo ha ido a la plaza Y en ese momento Pues ha llegado furia Y ha hecho rar y rar Sí, sí Vale, venga, yo sony Concentrate un poquito Que está bajando niveles Estoy viendo Madre mía, todo La milleta parece que ya Se está calentando Está calentando la plaza Vamos calentando Venga De lanzar la katana No, 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 no Vale, vale, vale Vamos sin cabeza Vamos sin cabeza Vamos sin cabeza Vale Vale Ay, no Dios, yo cría que es hora baja Cría que es hora baja Venga, vamos a ver Vamos a ver Ya sabéis señores Si queréis más partiditas De este rollito De jugar con suscriptores A lanzarnos espadas Pues solo me lo tenéis Que decir en los comentarios Y darle like Mirad pico lateral Y quedando tomad Chaval No me toco una ¿Eh, creo? ¡Wow, sí! Me las engancha todas A prefire Venga, vamos, vamos Vamos en cabeza Vamos en cabeza Vamos en cabeza Ok Vaya el puto ruido El espejo Guay, esa volteritita Que así se me ha molado mucho ¿Eh? Esa volteritita así Para atrás ¡Uf! La que he hecho cuadrada ¡Uf! ¡Uf! La que acabo de hacer yo Voy a decorar Voy a hacer volteritita así ¡Pum! Voy a hacer un juego bonito ¡Ay, no! El juego bonito no me sale ¿Eh? No me sale ¿Qué pasa, chechi? No, no, ¿hasta dónde? ¡Ojo, 17, ¿dónde, señores? ¿Qué os está pasando? ¿O me está pasando algo a mí? ¿Que voy demasiado a tope? ¿O...? He calentado Yo me sentía que estaba Yo me sentía que estaba matando menos Ok Ok, Furias ¡Oh! Es el timing, es el timing Es el timing, es el timing ¡Es el timing! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, sí! ¡Techi, esa espada ha robotado! ¿Qué pasa, o no, no? Venga, vamos, vamos, vamos Vamos a sientarnos dos minutos Que esto en un momento Se puede remontar Ya habéis visto lo que he hecho yo antes ¡Qué bien! ¡Te has puesto ahí, chechi! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Joder, tretita! ¡Ah, no! No podía hacer la volteretita Para salir de la casa Para salir de la casa Me tenía fichadísimo 20-13 ¡Vamos a sientarlo! ¡Ojo! ¡Dios! Casi, casi, casi ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hola, zombiá! ¡Es hora de jugar! ¡Hola, zombiá! ¡Es hora de jugar! ¡Hostia, né! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es mejor que más! ¿No ha salido? pero bueno 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 está está curioso está curioso el rollito este está curioso ya he visto algo ahí a ver quién es que me estaba mareando demasiado 26 18 señores creo que esta partida me la ha pasado por el momento parece que me la ha pasado voy a poder permitirme hacer una bajita una bajita y todo vamos a intentarlo venga wow si me estaba desconcentrando y concentrando gestión abuses que pasa joder tampoco es que ya vale vale voy a hacer la voltelecida joder se ha notado un poquito el mando o no se ha notado madre mía creo que está se está notando ese de quién es franciscan el vamos a ver la cual se ha hecho un aquafit o que ha sido claro 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 colateral muy merecido ese puesto de mejor jugada para franciscanel con ese colateral lo estaba intentando yo y no podía en toda la partida pues nada señores esto ha sido todo por hoy le li te ha gustado la partida le ha molado y nada espero que os haya molado el rollito suscribiros al canal si queréis más privada lanzando espada yo creo que está muy entretenido y poco más pegarle like y hasta la próxima chao